Protección civil de Jesús María al pendiente de los cuerpos de agua del municipio. Debido al temporal de lluvias, el equipo de protección civil está al pendiente de los cuerpos de agua que se encuentran en el municipio de Jesús María. Comentan que periódicamente hacen revisión de los cuerpos para prevenir cualquier tipo de daños. Son cuatro los cuerpos de agua más importantes en este municipio, como es la Presa de la Luz, que está en un 100% de su capacidad, al igual que San Antonio. Ojos Arco está en un 95% y Fantasma se encuentra en un 75%. Los cuerpos de agua que están en su totalidad no les dan mayor preocupación, debido a que no hay comunidades cerca de ellos y por lo tanto no generan ningún problema. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra.